Hola que a todos, aquí Juan Segura saludándoles y ya es el tiempo que nos llegó esta forma y esta forma se llama 2024-2025 Property Tax Cap Claim Form. Es muy importante que la llenes, no la vayas a desechar, no la vayas a tirar, porque el condado de Guacho dice que la tenemos que llenar para junio 15 del 2024 y aquí en la esquina la puedes llenar en internet para que se procese más rápido. Entonces aquí te va a preguntar si ocupas la propiedad, si la estás rentando, si vive un familiar. Entonces ellos van a determinar si tus impuestos de la propiedad suben o quedan igual. Entonces es muy importante. Hay mucha gente que recibe esta forma y la desecha y luego ya dicen, ay es que mis taxis me salieron más altos este año. Lo que pasa es que si el condado de Guacho no recibe esta forma, si no me equivoco, va probablemente a ponerte un high tax cap. Entonces eso te lo va a subir como a lo más alto y la mayoría de ustedes que yo conozco sí ocupan la propiedad. Entonces, por favor, llena esta forma, mándasela al condado de Guacho. Si tienes alguna pregunta, llámame. También puedes llamar aquí atrás, te explica los detalles de la forma y el número de teléfono. Es muy importante, no lo dejes a la desidia. Mándala para que no te cueste dinero. Así es de cualquier pregunta, llámame. Aquí estoy a tus órdenes. El mercado sigue súper que te va a dar un inventario. Así es de que si estás pensando en vender, llámame, dame la oportunidad y hacemos una cita con mucho gusto y te ayudamos al máximo. Muchas gracias, Juan Segura. Saludos a toda la familia.